Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Toluca va por Luis Quiñones y Leo Fernández. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca han comenzado una nueva era para el clausura 2021. Se ha dado el regreso del estratega argentino Hernán Cristante, con quien esperan mejorar los resultados deportivos, pero sobre todo se ha abierto la cuestión al respecto de la plantilla y los refuerzos que pueden llegar al equipo rojo en este mercado invernal. Ante esto, el presidente del equipo, Francisco Zúñiga, ha indicado que si existe una posibilidad buscarán llevar de vuelta a la institución al colombiano, Luis Quiñones y el uruguayo Leonardo Fernández, quienes ya tuvieron un buen paso por la institución y ambos actualmente juegan para Tigres One. Parte de lo que vamos a enfocarnos es traer a jugadores que estén en el fútbol mexicano. En cuanto a Luis Quiñones y Leo Fernández, si se abre una puerta, por supuesto que los buscaremos, indicó en entrevista con la radiofusora W Deportes. El colombiano Quiñones tiene contrato con Tigres One hasta el 2023 y a pesar de que ha expresado públicamente su deseo de permanecer con los felinos, la realidad es que ante la situación que se avecina para el club, sabe que su salida podría significar quitarse un peso de encima en cuanto a la masa salarial. Misma que quieren reducir, indicó el portal Mediotiempo. En el caso de Fernández, su salida se vislumbra más complicada, pues desde el diario Record apuntan a que solo dejarán que se marche en venta. Y su carta está evaluada en 12 millones de dólares, una cifra inalcanzable en estos momentos para cualquier equipo. El Charrua tiene contrato hasta el 2024.